...y prepara a continuación antes de empezar la investigación. También he escrito algunas notas sobre el whiteboard si necesitas. He tenido la intel. Parece que esto va a ser un difícil. Hemos tenido reports de violencia, y parece que se quedaron en un momento. Bajo las escaleras, ¿no? Habla de violencia con Tutorial, ¿no? be Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah... Sí que ha bajado rápido, ¿no? Menos 11. ¿Qué andas en el sitio, eh? FM5. Este va a atacar rápido, eh? Ha abierto muchas puertas, eh? Yo creo que habrá huellas. Aquí el único loco es GCP. Pues es ese, eh, porque he escuchado muchas cosas. No. 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 Se me hicieron Se me ha matado Perra Dejemos esta partida El cenicero está muerto, vámonos Al correo Cenicero Cenicero Habla Habla cenicero ¿Estas ahí cenicero? ¿Estas ahí cenicero? Quedamos por muerto ya No, no 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 Me deja ciego Apuesto que serán dos Es un Oni Un Oni señores Hay que volver Tenéis que volver Yo llevo la cámara Cenicero Que tiene cero por ciento Sí, director, un director Tomaros las pastillas Humberto Estoy a cero Vas con cero Estás loco Yo sé mi cero con cero por ciento Estoy a cero Estoy a cero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapa! ¡Tiro foto! ¡Ahí, ahí! Yo tampoco No Ya está, ¿no? Pero ha contado Que sí, que ha contado Sí, sí, eso No ha contado, es el repelente Yo llevo un incienso ahora Por ahí más, ¿eh? Ya vamos con dos Aquí hay otro ¿Quieres un mechero, cenecero? No sé, ¿lo quieres? Un pedí Pero no me enfoques, que soy miope Jennifer, estamos aquí, coño No ¿Viene por detrás? ¡Mira, mira! Ahora sí, 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 sí Sí, sí Ha contado, señores, ha contado Seguir a Venga, al camión Oro para aquí Para la Buenas, chicos Venga, a correr, correr Intentando Venga, al camión Job está listo para ti.